Indiscutiblemente e insuperablemente llega al corazón de todos los peruanos Porque ella es el símbolo de nuestro folclor La internacional Nathalie, Nathalie Salazar Siempre con la productora audiovisual Hatun, Hatun Paguay desde Huancayo Hoy me encuentro con mis amigos brindando vaso lleno por mis penas Solo quiero que me comprendan, hoy quiero tomar es enregarme Hoy me encuentro con mis amigos brindando vaso lleno por mis penas Solo quiero que me comprendan, hoy quiero tomar es enregarme Si nunca me hubiera enamorado jamás estaría en esta cantina Ya de nada sirven estos lápidos, si quiero tomárselo amigos Si nunca me hubiera enamorado jamás estaría en esta cantina Ya de nada sirven estos lápidos, si quiero tomárselo amigos Si nunca me hubiera enamorado jamás estaría tomando en una cantina Si nunca me hubiera enamorado jamás estaría en esta cantina Hoy me encuentro con mis amigos brindando vaso lleno por mis penas Solo quiero que me comprendan, hoy quiero tomar es enregarme Hoy me encuentro con mis amigos brindando vaso lleno por mis penas Solo quiero que me comprendan, hoy quiero tomar es enregarme Si nunca me hubiera enamorado jamás estaría en esta cantina Ya de nada sirven estos lápidos, si quiero tomárselo amigos Si nunca me hubiera enamorado jamás estaría en esta cantina Ya de nada sirven estos lápidos, si quiero tomárselo amigos Todos me aconsejan que debo olvidarlo, pero este corazón lo dice así Si no hubiera que volver al tiempo pasado, no me afectaría mi cariño Todos me aconsejan que debo olvidarlo, pero este corazón lo dice así Si no hubiera que volver al tiempo pasado, jamás te daría mi cariño Salud por el éxito, Isaías Quispe, Jessy Rojas Siempre por Cajas Chinas El Puerco Vamos, Codofrudo González Terichuco, por Famatex Así, así, Cristian Medina Esta es tu inspiración, Julio Salazar, Cintia Rojas Que bonita pareja Orquesta, barrantera Perú Como lo querías tú